Hola amigos de YouTube y de Cocosas.com, soy Raúl y hoy estoy aquí con mi hijo mayor Nahuel cosechando papas. Estas papas, bueno, son unas papas bastante especiales porque como verán hay muchas formas, colores o patatas como dicen en España, aunque en algunas partes de España como en el sur también dicen papa, que es el término quechua, digamos, el nombre de esta impresionante y versátil cultivo. Estas papas son papas nativas de la isla de Chiloé, las trajimos el año pasado en un viaje que hicimos con Nahuel donde fuimos a descubrir lo que es la tradición del cultivo de estas papas con la gente allí de la isla y traernos las variedades para tener una gran diversidad de papas. ¿Por qué era importante para mí tener esta diversidad? Bueno, básicamente porque con la diversidad no hay plagas. Ese es el concepto más rico que les puedo dejar de esto. Ahora vamos a hablar un poco del cultivo. Aquí estoy dentro del invernadero, en unos bancales que tengo de prueba, digamos. Afuera también plantamos papas, también con mucho éxito. Las papas, bueno, requieren una tierra suelta, que esté bien suelta, que tenga mucho contenido de humus. Luego simplemente se las cubre con poquita tierra y a medida que van creciendo hay que acercarles más tierra al tallo, ¿verdad? Eso se llama aporcar la papa. ¿Por qué? Porque la papa no sale de la raíz, como nosotros nos pensamos, sino que en realidad es un engrosamiento del tallo. Ahí el Nahuel tiene una papita. Esas son papas que se le llaman michiunie en el idioma mapungun, que quiere decir algo así como excremento de gato, por la forma que tienen, ¿no? Que claramente recuerda. Bueno, luego requieren sol, requieren agua. La papa normalmente para hacer las papas vamos a usar papas que ya se hayan brotado. Esto es lo tradicional. También se pueden hacer semillas, pero es muy difícil de obtener las semillas. Aquí tenemos una serie de papas que voy a plantar a continuación porque se habían quedado en la alacena y se habían brotado. Estas son papas de las convencionales, digamos, que uno compra en cualquier sitio. Lamentablemente se plantan solamente dos o tres tipos de papas, generalmente, y esas son de ellas. Aquí vemos una que está en flor. Bueno, la idea de la papa es que da una flor y luego esa flor sale como un tomatillo y ahí adentro están las semillas de la papa. Ahora casi nadie utiliza el método de semilla botánica, digamos, de la papa porque es bastante complejo. Bueno, aquí tenemos todo esto para cosechar, que simplemente, bueno, la cosecha es muy divertida, por eso vengo a hacerlo con Nahuel porque hay que ir excavando la tierra, metiendo las manos, lo hacemos todos a poca escala. Aquí tengo otro experimento de cultivo de papas. Aquí abajo ven unas cuantas papas que se están saliendo ya. Le vamos a arrimar tierra. Vení, Nahuel, pasame la pala. No, pero esas no las vamos a sacar que están creciendo todavía. Tráeme la pala, tráeme la pala. Esto que hice es como un tubo que hice con malla de gallinero y lo fui llenando de tierra y de compost. La papa, aunque puede estar medio desatendida, en verdad sí que requiere nutrientes, ven. Y por eso estas han crecido tanto. Y la idea es que al principio estaba como a esta altura, brotaron, se le fue agregando tierra, se le fue agregando tierra, se le fue agregando tierra. Y la idea, bueno, es llegar hasta donde se pueda, donde las plantas banquen, ¿no? Y después la idea es que uno lo desarma, todo esto, o sea, sacamos la malla y la tierra se desparrama y ahí se cosechan todas las papas. Ahora quiero sacar un poquito de tierra para cubrir esas papas que quedan al aire. ¿Eh? Con un ratito más, en un tiempo más ya la sacamos, no te preocupes. Así está, con los viejos. Entonces este método es un método que, bueno, rinde mucho, ocupa poco espacio, no hay que hacerlo, como ven, extensivo, como hicimos nosotros bancales. ¿Se puede hacer piche en las plantas tuyas? No, mi amor. Este, y bueno, y también están bien saludables las plantas. De hecho, empezó casi al mismo tiempo, estas ya terminaron, como ven, cuando se cosecha la papa, bueno, la papa se cosecha cuando ya se empieza a morir la planta, se empieza a secar. Después queda la flor, normalmente, ven, aquí hay una flor que las perdió ya, las flores, este, la planta empieza a secarse, por allí se puede ver alguna seca, pues ahí es la hora de cosechar. Vení, Nahuel, vení. Babosa. Vení. Bueno, Nahuel está jugando con la babosa. Entonces ahí, simplemente empezamos a levantar las plantas y a escarbar la tierra para sacar las papas, ven, ahí tenemos una buena cantidad de papas. Entonces, claro, de una papa, de repente uno tiene 5 o 6 papas. Eso quiere decir que si uno planta un kilo, tiene 5 o 6 kilos de papa. Este, entonces, claro, es un cultivo que es fácil, realmente, este, y que eso tiene buenos rendimientos. Yo, eh, bueno, de estas guardo, todas estas que son chicas, por ejemplo, las guardo para que me sirvan de semillas el año que viene. Conviene que las papas que guardemos para cultivar al año siguiente sean las más pequeñas. ¿Cómo guardarlas? Pues hay que guardarlas lejos de la luz y lejos de la humedad. Cuando llegue la primavera, normalmente van a brotar. Otra forma muy buena de guardarlas es guardarlas directamente en la tierra. Sobre todo si estamos en lugares con inviernos fríos y van a brotar solas. O sea, las cultivamos de primera, digamos, ahora mismo, ni bien las cosechamos, las volvemos a cultivar a donde las vayamos a hacer crecer el año que viene y esperamos a la próxima primavera y ellas brotarán. Entonces, claro, me quedo con las grandes, como ven ahí, para comer y las chicas como semillas. Si son muchas las chicas, pues igual las comemos también. Ahí un abuel trae una chiquita que la encontró. Bueno, y eso es con el cultivo de la papa. ¿Qué enfermedades tiene, plagas y demás? En sí, bueno, a veces se agarran, estas ya están muriendo, ¿no? Entonces, obviamente, ya se están agarrando hongos, ya la planta está débil porque ya está en la fase de caída. Bueno, Manuel viene a mostrar acá. Anda guardando, mi amor, esas papas que están ahí, anda guardándolas en el canasto. ¿Las chicas? Sí, todas, todas. Guarda las todas en el canasto que después las separamos. Este, y es interesante tener las papas así brotadas antes de plantarlas para que se broten. Basta con darles un poco de aire y de sol. Este, ni siquiera, o ponerlas papas directamente arriba de la tierra. Yo a veces lo que hago es preparo donde las voy a cultivar, pongo las papas arriba de la tierra y las dejo unos días. Cuando veo que ya se brotaron, las tapo. Decía, otras plagas que son muy comunes en el cultivo de la papa son unos escarabajos. Hay varias variedades de escarabajos. Bueno, hay uno que se le dice de escarabajo. Oye, papá, ¿por qué te olvidaste las arañas? Sí, las arañas no hacen nada, ¿no? O sea, si las arañas de tierra pican. Bueno, las arañas de tierra pican. Este, y estos escarabajos son bastante daninos, porque aunque no dañan a la patata en sí, a la papa, dañan a la planta comiéndose las hojas y hacen que la planta no pueda concentrarse en la tarea de hacer más papas, digamos. La matan a la planta. Entonces también tenemos que tratar de controlarlo. ¿Cómo se controlan? Toma. Toma. ¿Cómo se controlan estos escarabajos? Bueno, este, la verdad que son bastante insistentes. Se pueden buscar plantas que les gusten también, al igual que la patata. Y en espinaca baby, por ejemplo, a las que yo tengo acá, los escarabajos que yo tengo acá, les gusta bastante. Entonces si planto espinaca baby, junto a la patata, se van a la espinaca. Y me dejan en paz las patatas. Lo otro es el alcohol de ajo, que les dejo el enlace por ahí arriba, de cómo se hace. Es multiuso, sirve para todo y va bien para esto también. Y lo otro es el control manual. Venir cada tanto, sobre todo en la tardecita, y bueno, matar a los escarabajitos que hagamos en las hojas. Y eso es lo que da más resultado. Regar por la mañana, tener cuidado que no estén muy húmedas, que la humedad trae más plagas. El detalle importante a la hora de cosechar las papas, bueno, ahí seguimos cosechando, es dejarlas un tiempito, por lo menos un día o dos, arriba de la tierra, simplemente después de cosechar, para que engrosen un poco la piel. Que les dé un poco el sol y que estén arriba de la tierra para que engrosen un poco la piel. Un sentido bastante fácil y rendidor y entretenido para los niños también, sobre todo en la fase de la cosecha. Bueno, esto es todo. Soy Raúl de Cocosas.com. Si te gustó el video dale dedito para arriba, compartir y suscribirte al canal. Y ahí se despiden, Abuel.